¿Qué significa este título que han ganado hoy? Es un título que hemos luchado durante todo el año, se nos había esquivado durante todo el año en los forneos, pero gracias a Dios en la ciudad, con toda la gente de nosotros, pudimos obtener este gran logro. Hablemos de este grupo, ¿qué tipo de muchachos lo integran? Son en esta categoría, que es KT en Mister, son niños de entre los 11 y los 16 años, entonces pueden ser niños y niñas. ¿De alguna manera ya es una hegemonía que empiezan a marcar o no? ¿Una hegemonía que empiezan a marcar? Sí, nosotros gracias a Dios, como usted ya dice, tenemos que empiezan a ser un club fuerte y la ciudad, somos un club competitivo.